Esta misma mañana también se concentraban frente a la Asamblea Regional más de un centenar de pensionistas que reivindican tal y como presentan en el documento que van a entregar a todos los partidos políticos representados en el Parlamento la regulación de las pensiones. Estas pensiones sitúan ahora mismo a la región con una tasa de pobreza del 40% siendo la pensión media la tercera más baja del país. Pensionistas de distintos municipios de la región como Molina de Segura, Jumilla, Yecla o Lorca se movilizaban esta misma mañana frente a la Asamblea Regional dentro de la convocatoria nacional para reivindicar la regulación del sistema de pensiones. La pensión media de Murcia es la tercera por la cola en el Estado español solamente nos gana la peor Galicia y Extremadura. Para exigirle a la Asamblea Regional que tome las medidas necesarias para obligar al gobierno a cumplir la ley. Desde la plataforma de la región de Murcia en defensa del sistema público de pensiones junto con la plataforma de afectados por la hipoteca se ha entregado un comunicado a los partidos políticos con representación en el Parlamento. Han pedido que se promueva una ley que mejore la situación actual de las pensiones que sitúa a la región como la tercera más pobre del país con una pensión media de 876 euros al mes. Pedimos entre otras cosas que se equiparen las pensiones mínimas al salario mínimo. No es un problema exclusivamente de los pensionistas sino son problemas de carácter transversal pues lógicamente si las pensiones de la región de Murcia son de las más bajas de España es porque los salarios de la región de Murcia son de los más bajos de España también. También promueven la mejora del sistema público de sanidad ante la falta de camas hospitalarias así como la mejora de las plazas en las residencias. El objetivo. Seguir sacar a la gente a la calle que nos está costando mucho trabajo porque nosotros aunque cueste decirlo lo voy a decir estamos en territorio comanche.